Un aniversario como todos muy especial, este año participando de toda o la mayoría de las actividades. Dolabon sigue siendo el pueblo en el que la mayoría nos conocemos. Es un pueblo que ha cambiado también su dinámica, lo pueden ver. Van haciéndose cambios que los veo positivos y bueno, creo que hay que acompañar a la juventud. Yo fui estudiante en el William, hice todo mi secundario acá, perito mercantil. Antes de recibirme en la universidad ya me fueron a buscar para que venga a dar clase y empecé en el 87, 94 empecé como rectora y estuve 12 años como directora. Y bueno, después seguí mi carrera docente en la zona, como supervisor. Era la única institución en la zona para 28 y Dolabon que albergaba a los estudiantes secundarios, porque si no la mayoría no podía continuar sus estudios. Y realmente es una institución que todos queremos un montón, ¿no? Porque, bueno, y también porque podemos hablar desde sus inicios que tuvo muy buenos egresados. Con respecto al nombre de Dolabon, resulta que cuando el gobierno vio que la gente, los galés se producían, entonces agarraron, mandaron un agrimensor y mensuraron todo el valle. Y a cada poblador, a cada matrimonio, a cada grupo familiar le dieron una chacra. Y acá de Dolabon, derecho a la costa del río, por la ruta 7, había una chacra donde entraba el río en una parte donde hacía una vuelta y se iba más hacia el sur. Y volvía después a bajar, así que tenía una vuelta grande del río ahí. Y ahí esa vuelta, en esa chacra había puesto en la estafeta el maestro, el tal Jius, que vino de maestro con los colonos. Y una noche dijeron, vamos a ver si arreglamos un poco esta situación, porque hay casas que pueden estar en la calle acá y hay que ponerle nombre al pueblo. Y le dije, vamos a ver si nos hace una comisión. Y así hicieron. Así que como él le ha puesto Dolabon a la estafeta postal allá, porque Dol es la vuelta del río, y Abon que es río. Dol es vuelta y Abon río. Entonces le he puesto las dos palabras, Galesa las había hecho una en castellano. Entonces trasladó la estafeta postal a Dolabon. Y ahí dijeron, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Y bueno, todas las cartas del mundo y se vienen a la estafeta postal Dolabon. Así que, que siga Dolabon. Y así nació.